El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas de España y del mundo a no ser partícipes de la corrupción o colusión de delitos con funcionarios públicos. En un mensaje a medios tras sostener un encuentro privado con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez Pérez Castejón, López Obrador dijo que quiere que se conduzcan las empresas con ética, queremos que en las relaciones con las relaciones empresas extranjeras en México haya un comportamiento ético, no queremos que empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando o aceptando o participando en actos de corrupción o de soborno, expresó. El primer mandatario acotó que esta posición la ha expresado con el gobierno español, es una práctica y una política del gobierno de España el que se actúe con honestidad y se tenga un auténtico estado de derecho respeto a las leyes y que no se permita a la corrupción y la asociación delictuosa entre empresas y servidores públicos. Dejó claro que, las empresas y las inversiones españolas están seguras y que los empresarios tienen las puertas abiertas.